Luego de este fuerte choque, un vehículo queda impactado sobre el semáforo. Fuerte choque el que protagonizaron dos vehículos sobre el cruce de las avenidas Gigantes y Ejido en la colonia San Andrés de Guadalajara. Presuntamente el exceso de velocidad fue un factor importante en este accidente en el que luego del fuerte impacto el vehículo en color rojo se proyectó contra la fachada de una finca. El conductor del vehículo rojo resultó lesionado y fue trasladado a un puesto de socorros para su valoración. Mientras que según testigos, quien conducía el auto en color gris escapó del lugar. A este choque acudieron bomberos de Guadalajara quienes se encargaron de realizar la extracción del lesionado. Cruz Verde de Guadalajara como nosotros y afortunadamente no hay personas prensadas en el vehículo, solamente un lesionado que refieren a una crisis convulsiva. Se va a trasladar a Cruz Verde del Gadillo Araujo para su valoración. ¿En qué estado? Él va a estable. Una distracción fue lo que llevó a este conductor a perder el control de su vehículo, impactándolo contra una barrera que divide carriles sobre Mariano Otero metros después del periférico. Afortunadamente en este accidente nadie resultó lesionado. Al lugar acudieron bomberos del municipio de Zapopan quienes realizaron maniobras de sanamiento, ya que en la zona se generó un derrame considerable de aceite. Cabe señalar que en esta ocasión los bomberos la hicieron de agentes viales, pues elementos de movilidad tardaron varios minutos en arribar al lugar. Al llegar al lugar nosotros nos encontramos un vehículo compacto, el cual se impacta sobre lo que viene siendo la protección metálica de la división de carreres de alta y lateral, afortunadamente sin personas lesionadas. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra para Tráfico ZMG Martín Alcantar.